Buenos días, aquí estamos presentando el examen en la secundaria 56 de aquí de Mexicali, tratando de terminar la preparatoria. ¿Alguien de los suscriptores está estudiando la preparatoria abierta? Para que me dejen comentarios qué métodos les ha servido para seguir estudiando. Ya solo me faltan 8 módulos por presentar, pero sí ha sido complicado. Esta es una buena opción para quienes no han terminado la preparatoria, para que continúen sus estudios. Se me vio algo raro porque traigo cubrebocas, pero bueno, este es un dato nada más que les quería dejar. Que si no han terminado su preparatoria, lo pueden hacer en este sistema de preparatoria abierta. Al ratito me toca presentar otro módulo, acabo de terminar el módulo 17. Y en una hora aproximadamente entro al módulo 5, que es inglés, a ver cómo me va. Así que les animo a quienes no tengan la preparatoria, que la puedan hacer así, en este método. Buenos saludos, que pasen un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.